Es miércoles y como todos los miércoles tenemos la colaboración del doctor Pablo Moctezuma Barragán. El tema, Tenochtitlan. Estimado Rubén, querida audiencia, el próximo 13 de agosto del año 2021 es el 500 aniversario de la derrota de Tenochtitlan por los invasores. Los mexicas y sus aliados combatieron heroicamente. Los españoles tenían aliados indígenas a quienes se engañaron, amenazaron y traicionaron para imponer al final el dominio del imperio español. Estos pueblos originarios actuaron según sus costumbres al aliarse a los recién llegados. En el Anáhuac, para lograr la hegemonía, se formaban alianzas de tres pueblos unidos en confederaciones. En la época de la invasión dominaba la confederación de México, Texcoco y Tacuba. Esa triple alianza sustituyó a la de Azcapotzalco, Texcoco y Culhuacán. Entre los mayas existió la de Uxmal, Chechenitzá y Mayapán. En Puebla, Huejotzingo, Tlaxcala y Cholula. Entre los toltecas se dio la triple alianza de Tula, Otompan y Culhuacán. Y tras caer Tula, se aliaron Culhuacán, Tenayuca y Jaltó. Los tlaxcaltecas, Huejuchincas y Cholpultecas se aliaron con los españoles en esa lógica de formar alianzas equitativas y lograr la hegemonía. No sabían que un invasor extranjero dominaría totalmente sus tierras, esclavizando pueblos, violando mujeres, matando niños y ancianos, saqueando riquezas para España y estableciendo un total dominio económico, político, social, cultural y desde luego impusieron el idioma español. Los mexicas tuvieron de aliados Atenayuca, Otumba, Cuautitlán, Tlandepantla, Cuautlalpan y los Tlatelolcas, Tepanecas, Matalcincas, Malinalcas y Cuauhiscas. Tenochtitlán no cayó en una semana ni en un mes. La resistencia fue heroica. Luchaban día y noche, casa por casa, presas de hambre, enfermedades de sed y de la viruela que los diezmaban. Seguían resistiendo a pesar de todo. No había alimentos y además les cortaron el agua. Dice el poema Náhuatl, traducido por Garibay. Hemos comido palos de colorín, hemos masticado grama salitrosa, piedras de adobe, lagartijas, ratones, tierra en polvo, gusanos. En ese extremo de necesidad no comieron carne humana porque no era su costumbre, ni siquiera en esa hora extremo. Lucharon niños, jóvenes, mujeres, ancianos y pese al esfuerzo sobrenatural por las grandes bajas sufridas, los combatientes escasearon. Se impuso pues el imperio español y donde durante milenios se hablaron lenguas originarias, se generalizó el uso del idioma español. En 1686, el rey Carlos II emitió una real cédula que prohíbe el uso de cualquier idioma distinto del español en todo el imperio. Sin embargo, las raíces originarias están presentes, a veces de forma inconsciente. A 500 años de la invasión española, seguimos hablando a veces sin saberlo, palabras en náhuatl y utilizando náhuatlismos y pocos conocen su significado. El estudio de las toponimias indígenas es importante para conservar la memoria histórica, construir identidad y fortalecer el apego a nuestro país. Diario usamos el náhuatl. Si no conocemos su significado, somos extranjeros en nuestra propia tierra. Decimos Tlanepantlas, Capozalco, Texcoco, Ecatepec, Tláhuac, andamos en el metro Tacuba, Popotla, Pantitlán, Cuitláhuac, Juanacatlán, Iztapalapa, Copilco, Coyoacantes, Somo, Tacubaya, Michuca, Patlaco, Apulco, Iztacalco, Chilpancingo, todos nombres en náhuatl. Usamos náhuatlismos, que son palabras de origen náhuatl, todos los días, chocolate, taco, aguacate, guacamole, elote, esquite, chile, cuate, apapacho, papalote, popote, mezcal, mitote, tlapalería, tianguis, jitomate. Son náhuatlismos que usamos al tomar un chocolate, mascar, chicle, comer un taco con aguacate o guacamole, elote, suesquites con chile, al estar con los cuates o apapachando a la pareja, tomando mezcal o usando popotes. Si vuelas un papalote o armas un mitote, si vas a la tlapalería o al tianguis a comprar jitomates, estás usando náhuatlismos. A 500 años defendamos todos los idiomas originarios y a los pueblos originarios que hoy resisten y son víctimas del neocolonialismo que les quite el agua, saquea plata y oro, invade territorios, sufren de paramilitares, contaminación minera y devastación ambiental y buscan un futuro mejor para México libre de deudas y dominio extranjero. Rubén, muy buenas noches. Estupenda aportación Pablo Moctezuma Barragán, muchísimas gracias, buenas noches.